Tites, esperpentos, música y danza son herramientas que emplea aire frío en su primera incursión en el teatro para niños. La pieza se nombra cuando los gigantes aman y narra las peripecias del gigante Arnaldo en busca del amor. La historia transcurre en una típica aldea austríaca donde vive el protagonista de la obra, quien se encuentra muy triste pues piensa que es el último de su especie. Llega entonces un narrador de cuentos y le comenta sobre una hermosa giganta que vive en Hawái. Y Arnaldo se aventura en un viaje alrededor del mundo para encontrarla, enfrentándose a todo tipo de obstáculos y aventuras. Luces, atrezos y escenografía junto a una depurada actuación permiten establecer rápida empatía con el joven elenco de la agrupación, quienes, dirigidos en esta apuesta por Juniel Hernández, llegan al territorio suroriental de Granma por vez primera, gracias a la gira que auspicia el Consejo Nacional de las Artes Escénicas. El periplo llevará a los juglares a otras provincias del oriente cubano como Guantánamo y Santiago de Cuba. Yo era de los actores que decía que no me interesaba dirigir, pero la vida te va cambiando yo creo y vas teniendo otros intereses y creo que fue una crisis, crisis de los 30, la llamada crisis de los 30 y necesitaba hacer algo y una de las actrices ahora me dijo que si dirigía. Empecé el proyecto, lo soñé, se lo propuse Eduardo, a Eduardo y Mil, director general del grupo y maestro, yo creo que de todos, y la aceptó. Y toda la realización fue muy compleja, fue compleja porque los títeles estuvieron casi antes de las funciones, tuvimos que ensayar con cajas, fue casi una agregación colectiva. Cuando los gigantes aman, abre las puertas de aire frío a la magia y el encanto del teatro para niños, de ahí que ya piensen en una nueva propuesta para los pequeños. Eduardo me ha propuesto hacer una codirección de una obra para niños, otra obra para niños, parece que el grupo abrió esa vertiente del teatro para niños, porque de verdad que nos ha traído muchas cosas lindas y es otra apuesta, pero bueno, no voy a adelantar. El habanero Teatro Aire Frío está integrado mayoritariamente por jóvenes egresados de escuelas de arte. Su línea ideoestética los vincula con el teatro de sala y el teatro de relaciones, aunque han declarado a la prensa que también les motivan mucho otras vertientes como el teatro musical, la comedia y el teatro para niños. En Gran Maya, Kelim Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Sistema Informativo de la Televisión Cubana.